Recorriendo los cantores a nivel nacional, nosotros somos nacionales, no locales, gracias a nuestro oficial Gómez, Don Café, alcalde de Cantón de Pregifuero, hoy 108 años cumple Bolívar. 108 años, venimos a rendirle homenaje a nuestro cantón amigo, hermano de la provincia de la zona norte de Manavilla, y aquí estamos, teniendo el homenaje a este bello cantón productivo, agropecuario, lleno de esperanza. Esperemos estar aquí, hoy de la mano, apoyando la gestión del señor alcalde. Elcalde, primeramente quiero felicitarlo, usted sí recorre los cantones como recorremos nosotros, lo hemos visto en algunos cantones de la provincia de Manavilla, el 24 de mayo, en algunos cantones, ¿a qué se ve el éxito y más que nada en sus funciones? Una vez más quiero felicitarlo, señor alcalde. Sí, bueno, nosotros siempre estamos con cantones hermanos, y aparte de ser hermanos, pues nos une la característica montuya de nuestro cantón, y lo más importante es, no le venimos tampoco a rendir homenaje al alcalde, no le dieron homenaje a los 200 años, entonces hay que estar con estos cantones hermanavistas, hermanos que van en vía de desarrollo, y como no también el señor alcalde, que nos sobran a mí, estar aquí con la gente y conocer mucho a la gente que hace. ¿Cómo está la cuestión de hacer el plan? Bueno, el proceso de desarrollo, esperando que se reactive la economía, esperando que el gobierno nacional ponga a ejecutar esos temas de reactivación económica, como es justamente el plan que tenemos con el Banco Europeo de Inversiones, que es un tema de reconstrucción, los grandes viviendas que vengan lo más rápido posible, entonces ahí estamos trabajando en la mano. La pandemia no ha terminado, la pandemia no ha terminado y seguimos cuidando, es lo más importante, queremos que pronto esto termine, a poder trabajar con tranquilidad. ¿Su mensaje final para la prensa nacional? Un abrazo muy grande a todos los calceteños, a quienes nos ven a través de esta red, esta red y sobre todo lo más importante, es que nos cuidemos y que viva Calcielos, los dos años. Obviamente para el Caluco y siempre. Hoy y siempre. Un abrazo muy grande. Viste lo que venga.